Es que ricasco, es que ricasco, Mara. Bueno, y con las dos ideas anteriores compite en el premio a clima, las hay, las hay, paquetería sostenible, adelante, Gorka Pradas. Bien, buenas tardes. Antes que nada vamos a pensar en la siguiente escena. Estamos tranquilamente caminando con nuestros familiares, amigos, el perro, por una de las calles más conocidas de Vitoria, la calle Postas, y de repente se entra por la acera, entra por la acera un vehículo de paquetería. Puede ser de cualquier empresa, puede ser de Amazon, de DHL, de cualquiera. Entonces, si echamos un poco el vistazo a ello, bueno, está claro que no es nada alagador tener un vehículo que va hacia ti y tienes que evitarlo como sea, porque si no te atropella. Y es que esta es la realidad que tenemos hoy en día, que básicamente el tráfico motorizado de reparto de última milla puede suponer hasta el 50% de la contaminación y de la congestión de este tráfico maravilloso que tenemos en esta ciudad, siendo en España, más o menos en el Estado de España, podemos encontrar hasta un 20-30%. Entonces, a raíz de ello existen varios contextos donde podemos encontrar que en la Unión Europea el uso de compra online ha subido de un 68% en 2019 a un 72% en 2020, sabiendo que el 10% de los paquetes se devuelven. Y eso significa que no solo es el gasto que tenemos para traer un paquete, sino que es que encima tenemos que devolverlo también. Todo ese coste económico que es inmenso y además también el coste ecológico, porque obligas a una furgoneta a venir y a volver. A raíz de eso también podemos encontrar diferentes gráficos que hemos encontrado en muchísimos titulares a lo largo de estos años. ¿Qué encontramos también? La radiografía de un reparto. Para explicarlo básicamente encontramos un centro logístico, como SEUR, por ejemplo, que envía su paquete al domicilio, cuya furgoneta más o menos puede realizar una media de seis paquetes de repartos. Imagináis seis paquetes en una furgoneta lo suficientemente grande como para caber unas 100. Además, contando con el asunto de que si no estás en casa, ese paquete tiene que volver. Puede o bien volver a correos y mandar un papel diciendo que vayas a recogerlo a la oficina más cercana o tiene que volver para volver al día siguiente. Lo mismo ocurre con el modelo de CityPack, sabiendo que una vez llega el CityPack, si el CityPack está lleno, no va a correos, vuelve. Y tiene que volver al día siguiente. Es un caso de experiencia donde de tantas idas y vueltas que hizo el pobre paquete de correos, se terminó perdiendo. Entonces, a raíz de ello, hemos creado un modelo, un concepto globalizado para la reducción de esta logística, siendo así, las hay, las hay o las hay al cuadrado. Una iniciativa que ya ha sido premiada en concursos como el CityTone, en la Unión Europea, que se basa básicamente en tres conceptos. El primero es un centro de consolidación urbana que se ubicaría a las afueras de la ciudad como por ejemplo en Jundiz, donde se agrupan todas las empresas de logística. Básicamente, está en el exterior de la ciudad, como he comentado, y el objetivo es repartir todo el paquete destinado al interior de la zona urbana de Vitoria-Basteiz, en este caso. También es verdad que la cobertura puede ser tanto para una única ciudad como para muchas con los siguientes casos que voy a explicar. Y a partir de ahí, esos centros de consolidación crearían rutas por distintos puntos de recogida que pueden ser cualquier cosa. Es completamente versátil. Hablamos de estancos, hablamos de supermercados, hablamos de centros cívicos, hablamos de un montón de locales que pueden utilizarse para la recepción de esos paquetes y una vez así enviarles un SMS en el cual se avisa de que ha llegado el paquete y se puede ir a recoger. Este es uno de los ejemplos que encontré cuando mi ama mandó una caja a Finlandia, cuando estuve de Erasmus, donde me basé en esta idea, y es que te avisa que está en la zona más cercana. Esto sería completamente automático. Entonces, la flota, pues está claro. Estaríamos hablando de cargo bikes, bicicletas de carga, que llevarían unos remolques para llevar la mayor cantidad de paquetes posible por un único barrio, por una única ruta. Podrían ser más de uno y podrían ser también más de un trailer. Entonces, a partir de aquí, os explicamos rápidamente el caso práctico, donde en Zabalgana, por ejemplo, saldría de este centro logístico que pasaría por distintos puntos en Zabalgana para luego volver. En uno de los ejemplos está, por ejemplo, el centro cívico. Y luego hay otro caso particular, como por ejemplo en Ghecho, donde no solo encontramos que existe la ciudad en sí, sino que además también tenemos diferentes localidades aledañas, como son Berango, Leyoa, Portugalete. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos ampliar este servicio con un único centro logístico a estas tres localidades. ¿Cuáles son los beneficios? Está claro. Al final es un servicio cómodo, con un área flexible, tiene muchos más puntos de recogida, lo cual es más fácil acercarse para recoger un paquete. Y claro, en consecuencia de ello, para poder mover todas estas bicicletas, necesitamos una red de videoborris más desarrollada, lo cual impulsaría a la creación de estos. En el caso de las empresas de reparto, es un enorme ahorro para la reducción de gastos de última milla, que a ellos no les compensa. Entonces, con esto ahorraría mucho dinero y, bueno, ganaría mucha más flexibilidad. A partir de ahí, ya el comercio local gana también esta posibilidad de adherirse y ganar esos clientes potenciales y esa tasa especial por participar. Y, por último, los ayuntamientos, como he comentado, podría ser una gestión tanto pública, aparte del ayuntamiento, como privada, por una empresa que lo gestionaría y conseguiría un empujón, entre otras cosas, de la reducción del tráfico y la reducción de la contaminación. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Soy Gorka Pradas y esto es Las Elas Hay. Gracias.